El niño está jugando en su habitación y sus padres le dicen Daniel, ven al salón Daniel está bien de su habitación y se dirige al salón ¿Qué pasa? preguntó Daniel Tenemos que contarte una cosa importante, respondió la madre Tu madre y yo hemos decidido separarnos Por el bien de la familia, le dijo su padre El niño les mira con tristeza, se va a su habitación, se toma en la cama y se pone a llorar Después la madre entra en la habitación Hijo, no pasa nada, en la vida a veces se gana y otras veces se pierde Le explicó su madre, después le da un abrazo Os vais a seguir queriendo, dijo el mundo Siempre nos queremos, pero no de la misma manera, dijo la madre ¿Me lo prometes? le preguntó al niño Sí, por ti Le prometió su madre Y se volvieron a abrazar Gracias, gracias 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 Gracias